Hay que hablar de la gallina, los huevos de oro. Estoy segura que tanto Alex Pareja, Beto Murrieta y Richard Menden saben de qué vamos a hablar, ¿verdad? Claro. Eso mismo, así me gusta. De la selección mexicana de fútbol, que está obligada a ganarle 12 a 0 a Honduras para forzar la prórroga y terminar un resultado que sea tres goles a cero. Un resultado así los mantendría con vida en la CONCACAF Nations League. Por supuesto que todos quieren saber la alineación de Jaime Lozano y el DT del Tri ha dicho que, bueno, quizás se vaya con una más agresiva. Escuchemos. Lo que no podemos es quemar las naves de inicio, me parece, y saber que te pueden agarrar una contra, que es lo de las cosas más peligrosas. Y estos ya son cuatro, no dos. Exactamente. Creo que hay momentos, y tenemos que tener muy claro, y lo tenemos claro, que hay momentos en los que tendrás que arriesgar, tendrás que arriesgar y tendrás que echar todo. Y no sé si sea flexibilidad o arriesgar con todo lo que tengas, porque tenemos la posibilidad, pero creo que de inicio, haciendo las cosas que nos corresponde hacer, como las hicimos con Alemania, como las hicimos en Copa Oro, contra ellos mismos, creo que si hacemos lo que toca, podemos hacer un gran partido y podemos tener muchas posibilidades de ganar. Si hacemos lo que toca, tendremos muchas posibilidades. Beto, arranco contigo. ¿Cuál debería ser la alineación de Jimmy Lozano? Pues lo que toca, Caro, qué gusto saludarte, igualmente a Alex y a Richard, es jugar mucho mejor y tener una mayor consistencia y tratar de evitar en lo posible este eterno avance y retroceso del fútbol mexicano, cuando parece que de pronto juega un partido muy bien contra Alemania, vuelve a jugar mal contra Honduras, y se mete en estos problemas que están complicando su clasificación a la Copa América. Aunque tomemos en cuenta también que si llega a perder el partido el día de hoy el equipo mexicano, como puede ocurrir, todavía tiene la oportunidad de clasificar porque vendrá un repechaje el año que viene en Texas, en Estados Unidos. Pero yo pensaría que habría que repetir posiblemente la alineación, quizá con jugadores más enchufados, mejor conectados, tratando de hacer un mejor partido, quizá poniendo posiblemente de arranque a Quiñones, que entró en el partido de relevo anteriormente y que puede aportar al frente ofensivo del equipo mexicano, porque por lo pronto en el partido anterior tampoco fue de gran ayuda y siguen los naturalizados sin marcar una diferencia ostensible, notoria en la selección mexicana de fútbol. Cuando peor jugaba la selección de Honduras, resulta que le comió el mandado y le ganó categóricamente y de principio a fin a una selección mexicana que tiene que remontar el día de hoy el partido frente al equipo de Honduras en la noche en la cancha del Estadio Azteca. Aquí tengo la alineación con Honduras en ese partido de ida que perdieron por dos goles en Tegucigalpa. Ochoa salió con una lesión en el hombro, nos imaginamos que ahí va a haber un cambio de cara a este partido de este martes en el Azteca. El resto de la alineación, Alex, fue Sánchez, Montes, Vázquez, Gallardo en línea de cuatro defendiendo, Romo Álvarez Sánchez en el mediocampo y adelante Pineda, Santijiménez, Irving Lozano. ¿Te vas también con esta alineación, salvo el tema de la portería? No, mantengo la defensa. Hicimos un segmento muy chulo ayer en ESPNFC y yo propuse esto. Misma defensa porque los que están en el banco tampoco tienen una jerarquía superior y al menos los que jugaron el otro día contra Honduras ya saben lo que se van a encontrar. Ya saben, ya han sufrido en sus carnes los movimientos del Choco y de Luis Palma, por ejemplo. En el centro del campo yo haría cambios. Edson, único contención. A su lado Chávez y Orbelín como interiores en un 4-3-3 y es importante que los interiores tengan diferentes alturas. Que Chávez esté un poquito más cerca de Edson y que Orbelín esté un poquito más cerca de los delanteros. ¿Para qué? Para que las dos líneas que te va a plantar Honduras, la defensa y el centro del campo, se estiren un poquito más. Que tengan que salir, que no sepan si van a ir. Tienen que ir a por Chávez y dejan hueco atrás o viceversa. Arriba, el Chucky en la banda izquierda, Uriel Antuna en la derecha, pero atornilladísimos a la banda. Prohibido el Coutiñeo, que le digo yo, el ir a recibir por dentro. ¿Eso está prohibido? ¿Eso tiene que ser el Coutiñeo? El Coutiñeo, el dámela al pie, dámela al pie. Por Coutiño. Por Coutiño, por Filipe Coutiño, que es lo que hacía en el Barcelona. Empezar como extremo, pero siempre decían, no, no, yo por dentro y dámela al pie, o lo que hacía Hazard en su etapa en el Real Madrid. Eso hay que eliminarlo. Los extremos bien abiertos y jugaría con Henry Martín, porque si juegas, obligas a los extremos a tener dribbling por fuera, meter centros, el que más se mueve, el que más energía tiene para presionar y el que también sabe pivotear para la entrada de Chávez y de Orbelín, en este partido en concreto, yo utilizaría a Henry Martín. El arquero no tiene que ser la elección mañana, o perdón hoy, el que vaya a ser el sucesor de Ochoa en los próximos 10 años. El arquero que juegue tiene que ser el mejor en dos conceptos. En salir del área, en actuar como hombre libre, porque México va a dejar mucho espacio a la espalda de sus centrales, y el que tenga mejor mano a mano con el delantero, el que tenga mejor sangre fría aguantando en el uno contra uno, porque el arquero se puede ver en situaciones así. Yo, esta sería mi receta y sobre todo, circulación rápida de pelota, extremos bien atornillados por fuera, prohibido el continuo, y por dentro, habilitar a Chávez y a Orbelín Pineda para que puedan también utilizar el disparo de media distancia. Y sobre todo, vigilancia ofensiva. México va a tener mucho la pelota, pero cuando tenga esa pelota tienen que estar los dos centrales muy preparados para atornillar al Choco y Jorge Sánchez debería estar también con el retrovisor atacando, pero con el retrovisor pendiente de Luis Palma. Esa es la receta del doctor Pareja hoy. Bueno, me parece el plan perfecto, va a quedar muy suculento si todo sucede como lo has descrito. Richard, agarra tu pincel y dibújame algún cambio en este menú, en esta receta, lo que quieras. A ver, Alex y yo vemos muy parecido del fútbol. La verdad que sí, los dos lo interpretamos y somos del mismo gusto del fútbol, ¿no? Pero por lo menos cuando narran partidos. Exactamente. Dentro de la propuesta de Alex hay muchas cosas que yo las vengo pensando, ¿no? Por ejemplo, quizá hay algo que yo no estoy de acuerdo de lo que propone Alex. Entiendo su idea, ojo, que es más que todo pretendiendo tener a Orbelín por carriles centrales para provocar el remate desde la distancia porque uno entiende que Honduras se va a tirar muy atrás. Yo, definitivamente, al igual que lo que ha pensado Alex, saco de la alineación a Romo, entre a Chávez. Yo mantendría a Sánchez como esos dos inferiores a los lados de la figura de Edson Álvarez. Yo sí retiraba del once titular también a Orbelín y ese lugar se lo daba a Uriel Antuna. Yo necesito precisamente lo que él habla, aquella amplitud, pero además buscando la profundidad. Tiene que haber una especial atención sobre Luis Palma, creo que fue el jugador que hizo muchísimo daño, pero que además también en la mitad de la cancha hay un duelo que hay que liberar y es contra el otro Álvarez, no Edson, el Álvarez hondureño, el que atracho, el que juega en el Olimpia. Fue un dolor de cabeza en la mitad de la cancha para México en el partido que se juega en Tegucigalta. Es una de las figuras a las cuales hay que neutralizar. Uno entiende que Honduras va a dar pasos hacia atrás conociendo como juega Reinaldo Rueda. No es de meter a los ocho que van a estar delante del área muy pegadito del área ni tampoco las líneas tan juntitas. Por eso es importante cómo poder evitar que la pelota la recupere Álvarez con esa capacidad que tiene para salir jugando rápido porque desde su punto de trabajo es un volante muy mixto y encuentra mucha sociedad por ejemplo con Palma y eso podría ocasionar salidas muy rápidas que México las pueda sufrir. Estoy totalmente de acuerdo con el arquero que tenga que estar bastante adelantado porque es así como se juega cuando te enfrentas a un equipo que te está invitando a que lo ataques para salirte a la contra yo creo que debería repetir Malagón en el arco Malagón como tiene que entrar en el partido en Tegucigalpa si no es por él la goleada ha podido ser mucho mayor yo creo que merece el voto de confianza por lo menos para esta serie repetir con Palma pero la mayor alineación que puede tener hoy Javier Melozano la mejor alineación no es cambiar tanto elemento la mejor alineación es tener un plan A y un plan B cosa que no pasó en Tegucigalpa. Colecuá Colecuá rapidito Beto ¿quién va a ser el portero de la selección mexicana para enfrentar a Honduras en el Azteca? tiene que ser Malagón claro es el segundo portero de la selección mexicana detrás viene Toño detrás viene también Julio González pero creo que en este momento Malagón es el segundo portero de la selección mexicana de fútbol como apunta Richard impidió que la catástrofe fuera mayor el viernes pasado en Tegucigalpa y yo creo que claro que Malagón tiene que ser el portero esta noche en la cancha del estadio Azteca perfecto en otro tema esto dijo Jaime Lozano con respecto a lo que puede hacer su futuro en el banquillo de la selección porque es que podemos tener el contrato que tengas eso lo tengo claro a mí me contratan para dar resultados el resultado es clasificar a la Copa América no pienso en eso voy poco a poco estoy tranquilo esa mentalidad me pone aquí y estas fueron palabras de Jaime Lozano Beto cuando le preguntaron por su permanencia porque aquí la sensación es que si no logra clasificar a México a la Copa América 2024 rueda la cabeza del Jimmy Lozano y como clasifica a México pues remontándole ante Honduras ya lo hizo ayer los Estados Unidos ya está dentro la selección de las barras de las estrellas entonces está en juego su posición para decirlo caro porque aún perdiendo el día de hoy todavía la selección mexicana tendría oportunidad de avanzar a la Copa América y habría que ver las formas que tan lamentables serían creo que claro que es importante para los asegurados el pase a la Copa América de fútbol de hecho Ricardo Ferretti actual comentarista de ESPN ya levantó la mano cosa que antes no hacía antes negaba categóricamente cualquier posibilidad de dirigir a la selección mexicana y lo hizo únicamente por un tramo muy corto y su paso fue efímero pero ahora lo hace sorpresivamente de una manera mucho más contundente y convincente y levanta la mano eventualmente para dirigir a la selección mexicana o para convertirse en un tramo táctico e ideológico del entrenador en turno así que por lo pronto yo creo que sería precipitado quitar a Lozano en caso de perder el día de hoy porque insisto todavía no estaría eliminada la selección mexicana de la Copa América a ver quiero opiniones ¿tiembla el puesto del Jimmy? empiezo con Richard para variar a ver el puesto de Jimmy yo diría que no temblaría todavía pero hay algo que es cierto a ver a lozano cuando llegó a hacerse cargo de la selección como interino llegó a clasificarse a la final de la Copa Oro para enfrentar a Pernamá y todavía en ese momento era cuestionado ganó la Copa Oro y había quien lo cuestionaba y no le daban el cargo de técnico titular todavía llega la Nations League vienen los malos resultados en los amistosos con empates sin sentido y era cuestionado se empata con Alemania y el cuestionamiento no apareció pero tampoco había mucho aplauso a veces si Jaime Lozano no clasifica directo a la Copa América si tiene que ir vía repechaje va a ser cuestionado pero si clasifica logrando una victoria por 3 a 0 esta noche frente a Honduras va a seguir siendo cuestionado porque es la cruz que le ha tocado cargar a Jaime Lozano dentro del entorno que hoy existe en el fútbol mexicano ahora el tener que ir a un repechaje para los organizadores de la Copa América un repechaje en suelo texano no es ni tan mal negocio digo para los para los organizadores otro partido con otros derechos con otros anunciantes es un muy buen negocio ahora siempre va a estar cuestionado Jaime Lozano y creo que más todavía se le va a complicar si en Copa América no logra si no logra la clasificación en Copa América pero si llega a Copa América así sea vía repechaje si le va mal pues va a ser cuestionado y ahí sí creo yo México pues le va a poner demasiada presión al tema para que salgan de Jaime Lozano yo soy de los que piensan que México debió haber aprovechado desde la llegada de Jaime Lozano o el que hubiesen traído de tener un plan y cumplir el plan y estos cuestionamientos permanentes de Jaime Lozano lo menos que ayuden es a entender la estabilidad de un plan de una selección que va a ser coorganizadora de una Copa del Mundo Alex ciérralo no que a ver muy de acuerdo con lo que ha dicho Richard sería un drama para los organizadores de la Copa América que México no jugara hay un repechaje en caso de perder ese repechaje sí que Jaime Lozano no tendría ningún tipo de pero estaríamos otra vez con lo mismo se te puedes enfrentar está Trinidad y Tobago seguramente será Jamaica el que pierda con Canadá viendo el partido de ida y luego tienes a Costa Rica que cayó goleada ayer de nuevo ante Panamá poco se habla de lo bien que está jugando Panamá en estos últimos este último año y medio con Thomas Christensen entonces para mí el partido de Honduras puede significar un antes y un después pero lo que seguro que le podría destruir al Jimmy Lozano las opciones de seguir sería eso perder un eventual repechaje ahí sí que no tendría ningún tipo de excusa y al final pues mira lo que ha dicho Beto lo que ha dicho Richard el problema con la selección mexicana es que el entrenador siempre va a estar cuestionado y el problema también es que en el entorno siempre va a haber entrenadores de peso estilo el Tuca estilo el Piojo que siempre van a dejarse ver van a dejar entrevistas o van a decir si hay algún problema chicos ya tenéis mi número de teléfono entonces es una situación muy complicada la del Jimmy Lozano porque se le ve con desconfianza no hay un plan que le respalde a nivel federativo porque no ha cambiado absolutamente nada de las cosas que decían que iban a cambiar y al final es el eslabón más débil siempre el técnico del tri este repechaje sería entre equipos eliminados en 2024 una sede neutra es decir se perdería la ventaja de jugar como locales pero eso es después primero lo primero hoy en el Azteca a ganar 3 a 0 a Honduras a remontar esta eliminatoria si van 2 a 0 bueno forzarían la prórroga y allí podrían rematar pero no encajar goles de los hondureños que están frotándose las manos imaginando ese golpe de autoridad que pueden dar si eliminan a la gallina de los huevos de oro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!